La campeona American Woman, doble coronada y ganadora de la Copa Dama del Caribe en el hipódromo La Rinconada, por supuesto ganadora de varias carreras de cortes selectivos, como lo es el clásico Gustavo J. Zanabria, el clásico Prinza Hípica Nacional, el clásico hipódromo La Rinconada, regresa nuevamente bajo el entrenamiento de Alexis Delgado a las manos de Giancarlo Rodríguez, su jinete habitual y sus mejores carreras, sus mejores figuraciones, sus mejores victorias han sido justamente con este excelente jinete venezolano como lo es Giancarlo Rodríguez. Observen el tipo de entrenamiento justamente allí pegadita a la baranda, el tipo de entrenamiento que siempre otorgó Giancarlo Rodríguez para esta valiosa corredora, luce brillante, luz imponente, una yeguada que se está atletizando para que ustedes lo sepan, luce desestresada en la arena del hipódromo La Rinconada, y Eduardo Briseño junto al equipo de Ípicos en línea haciéndole seguimiento a esta valiosa corredora y estaremos pendientes de su próxima salida con Giancarlo Rodríguez. Para seguir disfrutando de la calidad de American Woman vamos a disfrutar de la Copa Dama del Caribe. Partida, salieron las participantes, retrasa Ricura, queda en el último lugar, viene rápidamente la mexicana Siga de Kornikova junto por dentro, la yegua American Woman, Augusto, Irido y Venecia a luchar la primera posición, se va metiendo en la pelea también el ejemplar Sofía Alejandra, es American Woman la que toma la delantera, en el segundo lugar corre Sofía Alejandra, en el tercero la panameña Ricura, en el cuarto lugar viene avanzando La Bilitina hacia el quinto Kornikova junto con Augusto, luego anda Lido y Venecia y se quedó en el último lugar la yegua Lilina, va a la recta de enfrente en la Copa Dama del Caribe de la temporada del 2010, en la rinconada domina ahora La Bilitina, pasó La Bilitina a la punta, en el segundo corre American Woman, en el tercero viene Ricura, en el cuarto Sofía Alejandra, luego está Kornikova, la yegua Augusto, Alido y Venecia penúltima, y en el último lugar corre la yegua Lilina, en plena recta de enfrente, dominando la carrera La Bilitina, American Woman sigue presionando desde el segundo, Ricura por la parte externa, la panameña viene a buscarla, mientras tanto hacia el cuarto lugar Sofía Alejandra desde el fondo, se mueve a Augusta por dentro cuando domina la carrera La Bilitina, American Woman por la parte interior de la cancha, con Giancarlo Rodríguez, Alexis Delgado vino a la punta, Ricura ataca por fuera desde el segundo, La Bilitina quedó en el tercero, cuando se acercan ya a la última curva en la Copa Dama del Caribe del 2010, dominando la carrera American Woman, avanza Ricura por la parte externa, Augusta pasó el tercero, American Woman por dentro, y Ricura por fuera, la venezolana y la panameña decidiendo la Copa Dama del Caribe, American Woman, la de Venezuela, está dominando y se le fue en el primer lugar, les dijo adiós la yegua American Woman, Ricura llegará en el segundo, en el tercero Augusta con Giancarlo Rodríguez, les ganó American Woman, la número uno la Dama del Caribe, en el segundo Ricura, tercero Augusta, cuarta Kurnikova, quinta La Bilitina, sexta Sofía Alejandra, séptima Lilina, octava y última, le llegó al Lío de Venecia.